Estas palmas, que no se canse mi hermano Pa, 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 eso Pero quien vive Y quien salva Créame amigo que al enemigo no le gusta la bulla A Satanás no le gusta la bulla y menos cuando es de Cristo Por eso yo te invito a que siempre des gritos de júmilo En una nube aparecerá, aparecerá, así lo ha prometido En una nube Él regresará por su pueblo santo que sea redimido En una nube aparecerá, aparecerá, así lo he prometido En una nube Él regresará por su pueblo santo que sea redimido Y cuantos lo creen, cuantos son libres para alabarle Y eso Saludos a todos los hermanos que están hasta la parte de atrás como dos kilómetros que están por ahí Aleluya Y eso En una nube aparecerá, aparecerá, así lo ha prometido En una nube él regresará por su pueblo santo que sea redimido En una nube aparecerá, aparecerá, así lo ha prometido En una nube él regresará por su pueblo santo que sea redimido Él volverá, escrito está, en una nube aparecerá Por su pueblo santo Jesús vendrá Él volverá, escrito está, en una nube aparecerá Por su pueblo santo Jesús vendrá Te alabamos Señor Jesucristo En este hermoso lugar de Quintana Roo Gente hermosa que alaba Señor Pero quien vive Nuestro Señor Jesucristo es el único que se merece toda la gloria, toda la honra Él volverá, escrito está, en una nube aparecerá 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 No podemos dejar de alabar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro único y gran Dios, Dios Padre de los Ejércitos. Gózate, mi hermano, Alexander en la batería, pégale duro. Él volverá, escrito está, en una nube aparecerá, por su pueblo santo Jesús vendrá. Él volverá, escrito está, en una nube aparecerá, por su pueblo santo Jesús vendrá. Y te alabamos, mi Señor. Pero, ¿quién salva? Dale fuerte las palmas.